Con mucha ansiedad estamos haciendo los últimos preparativos para la paella de este sábado. Ya Tony y Eduardo se están terminando de comprar los últimos ingredientes. Las paelleras nuevas dispuestas. Está todo más o menos preparado como para que este sábado la fiesta salga perfecta. Así que, bueno, volvemos a invitar a la gente que se acerque a comprar las entradas anticipadas. Estamos acá en la Secretaría. Así que, bueno, los esperamos. Recordemos cuáles van a ser algunos de los espectáculos que va a haber para los presentes. Bueno, va a estar el ballet Lunares de España, que es el ballet que hace flamenco y hace danzas gallegas. Por primera vez las adultas van a bailar una muñeira, así que, bueno, va a ser todo un estreno de trajes y de baile nuevo. Y también van a estar estrenando sus trajes nuevos de flamenco. Así que están muy ansiosas por presentarse. La cultura gallega en todo su esplendor para que los vecinos, bueno, puedan disfrutar de esta velada. Y esa es la idea, que la parte de venir a comer una rica paella y disfrutar de la gastronomía, también se vaya filtrando la parte de la cultura, que es nuestra intención. Solo falta que vengan nuestros socios y nuestros amigos a disfrutar, que realmente siempre contamos con una importante cantidad de amigos que asisten a nuestras cenas y que ya hace muchísimos años que nos acompañan en esta casa. Imagínense ustedes que desde 1927 hay una tradición de familias que siempre están y que saben que las paellas de Toni y Eduardo son maravillosas. Así que esperan con gusto estos días. Así que sí les pedimos que no vengan a comprarlas en puerta, si bien pueden comprarlas en puerta, pero la garantía de que ya tienen su lugar reservado y demás está asistiendo durante los días de semana acá. Así que les pedimos que si pueden acercarse, para nosotros es mucho más organizado, sabiendo qué grupos son, qué cantidad de gente son, solo para brindarles la mayor comodidad, como siempre, en el Salón Nuevo, que como ustedes saben, estamos felices de tenerlo. Cada vez les vamos sumando más cosas. En este momento hay un nuevo sistema lumínico que funciona, todos con control remoto. Así que siempre estamos felices y esperándolos. Esta es la casa de todos y la oportunidad de festejar nunca es por demás bien recibida. Así que gracias. Bueno, su recomendación, su consejo para aquel vecino que no conoce lo que es la cultura gallega, para que se anime, para que se acerque. Sí. Nosotros les vamos a mostrar de qué se trata nuestra cultura. Como te decía recién Cecilia, la muñeira es un baile muy típico nuestro y tenemos pocas posibilidades de contar con danzas propias de España, especialmente de Galicia. En nuestro grupo de baile, que es Lunares de España, baila no solo danzas gallegas, sino también flamenco y demás, y van perfeccionándose a través del tiempo. Así que la posibilidad de conocer la cultura está acercándose y compartiendo con nosotros. Por supuesto que después se viene el baile y ahí no va a faltar el tango, los pasos dobles, y después a medida que las horas pasan ya se vendrá el rock y todo, hasta que los pies aguanten. Recordemos finalmente para adquirir las tarjetas. Todos estos días, hoy miércoles, jueves, viernes, hasta el mismo sábado, de 3 a 5 de la tarde, el sábado por la mañana también vamos a estar acá, y tienen nuestros teléfonos para comunicarse, o el Facebook, que siempre es bienvenido.